La exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, ha denunciado al partido de Pablo Iglesias por presunto delito de blanqueo de capitales. Cánovas es abogada de profesión y fue senadora de la formación morada por Tarragona entre los años 2015 y 2019. En un escrito al que ha tenido acceso en exclusiva libertad digital, la exsenadora solicita al titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, José Escalonilla, presionarse como perjudicada y acusación particular en la causa abierta tras la denuncia del exletrado del partido, José Manuel Calvente. En dicha causa, la formación morada está imputada por financiación ilegal y delito electoral. Escalonilla asegura que existen indicios de que Podemos habría cometido delitos de financiación ilegal y delito electoral que justifican su investigación como persona jurídica que ya fue acordado el pasado mes de julio por el magistrado.